Nosotros no tenemos autoridad de decidir qué es lo que van a hacer estos oficiales federales que por favor respeten el derecho de las personas de asistir obviamente a sus clínicas, a sus citas médicas, los niños a las escuelas, en lugares de las iglesias, etc. O sea, de que por favor respeten todo eso y estamos en este momento también monitoreando y atentos a todo lo que pueda ocurrir para proteger los derechos humanos. Recordemos de que estas son personas que estaban huyendo de una situación muy difícil de violencia. Muchos de ellos no han tenido el proceso legal, no han pasado por todo esto y de repente se hace un dictamen de este tipo sin que estas personas hayan podido tener esa oportunidad. Así que son cosas que hay que recordar porque a veces nos olvidamos que son refugiados mamás, niños y yo creo que el condado de Montgomery tiene unos valores muy específicos cuando se trata de proteger los derechos humanos. Es importante pues que hablemos de este tema, que compartamos información. Entonces, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo va la situación y qué está haciendo la coalición en este momento? Se formó la reunión de emergencia donde coordinamos un poco quién es lo que está haciendo quién, los materiales que existen, quién tiene qué, la capacidad, dónde están haciendo las referencias, los abogados, dónde están o qué necesitamos. Aprovechar esta oportunidad aquí contigo para hacer otro llamado que necesitamos más casos pro bono que no cobren para tomar estos casos de legales que necesitan porque sabemos, como lo dijo la consejera Nancy Navarro, que muchas de estas personas no tienen el due process o el proceso legal completo y que sabemos muy bien que si tienen una representación legal, obtienen el permiso de quedarse en el país, que es muy importante. Concejal Navarro, hablemos un poquito de la seguridad pública, cómo se siente la comunidad en general con situaciones de este tipo, sobre todo en un condado como Montgomery que realmente ha hecho esfuerzos a través de los años para, digamos, crear esa relación con la comunidad inmigrante. Mi preocupación también tiene mucho que ver que hemos estado viendo reportajes de que una vez más, por ejemplo, hay un poquito más de actividad, se está viendo que está incrementando la actividad de pandillas, etc. Y que eso está impactando a nuestra comunidad latina mucho y queremos tener ese tipo de colaboración, ese tipo de comunicación con nuestra comunidad para que no sean las víctimas realmente de toda esta actividad de pandillas. Entonces, imagínate con una situación como esta donde las personas, entonces, claro, cuando no hay información oficial, lo que existe es que está la misinformación, los rumores, ¿verdad? Entonces, las personas tienen la tendencia a decir, olvídate, eso de que vamos a estar colaborando con la policía o si vemos algo raro que está ocurriendo, no vamos a llamar a la policía porque uno no sabe, será que ellos también están colaborando con inmigración, etc. El riesgo de que entonces realmente se rompa ese tipo de confianza, ese lazo, eso es muy preocupante porque entonces sí vemos que puede haber un índice más alto de crímenes, etc., porque se aprovechan de ese tipo de desconfianza. El cuerpo policial por política establecida no colabora con inmigración, por favor, llamen, por favor, también puede ser de manera anónima. Necesitamos ojos, oídos, etc., en todas las comunidades, esa es la manera como podemos estar seguros. Entonces, eso siempre es algo muy delicado y nuestro cuerpo policial está muy consciente de eso y están trabajando también de una manera ardua en diferentes canales para también aumentar la confianza mediante los policías que son comunitarios, policías comunitarios, pero también una vez más, lo más importante es la información correcta. Exactamente, yo creo que vale la pena recalcar otra vez el hecho de que es importante que si necesitamos llamar a la policía, lo hagamos con confianza, ellos están allí para servirnos, por favor, no dejen de contactar a la policía del condado de Montgomery por cualquier necesidad, por cualquier emergencia que se tenga. ¿Qué otra información, Néstor, nos puedes dar tú? Me parece que allá hay un número incluso donde la gente puede llamar. Bueno, de parte de la colección hay un número de teléfono que ya tienen establecido y el número de teléfono es el 240-491-5783. Para reportar si están viendo alguna redada o si la gente tiene una pregunta o duda, este es el número que han puesto con Casa de Maryland y entonces está 24 horas, 7 días a la semana. Yo llamé antes de venir al programa y contesto a una persona real que te habla, no es automático, no es un número, no es una máquina. Definitivamente el mensaje es que debemos mantener nuestra vida normal, ¿verdad? Los niños tienen que ir a la escuela, si tenemos que ir a la clínica, si necesitamos alguna medicina, algo, tenemos que seguir nuestra vida normal. Y pues ya con el respaldo del gobierno local, ya con el respaldo de las diferentes organizaciones, yo creo que eso ayuda a que la comunidad se sienta con la confianza de seguir adelante con todo lo que corresponde hacer, ¿verdad?